Pues muchas gracias a todos por estar acá para esta actividad de estudio metafísico, estamos en el centro metafísico en Guadalajara Beach, Jalisco, cuna de las tortas ahogadas, del canelo, del checo, del mariachi, las carnes garibaldi, el virote sí, el virote sí, esa sí se la compro. Doitora, tequila está acá cerquita. Muy bien, pues el gran tema del día de hoy tiene que ver con la fórmula en que nosotros trabajamos en metafísica. ¿Cuál es la metodología metafísica? Trabajar mentalmente todo. Ustedes van a ver que todas las prácticas, desde el encendido de la luz, desde los decretos y demás, son mentales. Tú visualizas en tu mente y tú invocas la luz mentalmente y tú trabajas con la luz mentalmente. Habrán personas que les gusten las velitas y encenderlas, pero ¿qué quiere decir una vela encendida? Por ejemplo, Margarita, el peluche de oro para ti. No lo chupes, ya sé que te encanta, pero no lo chupes. La vela encendida quiere decir luz. ¿Y por qué la gente prende veladoras en los templos? ¿Les adelanta el milagrito? Interesante, ¿verdad? Para la fe. La fe. Y por prender, los que prenden cigarros también estarían manifestando fe. Hasta se le estarían chupando. La fe, la fe, Margarita, la fe. No comiences, no comiences. El gran asunto es ese. O sea, ¿qué quiere decir todo lo que hacemos y todas las implicaciones? Son dogmas, finalmente, pero ¿cuál es la raíz de eso? Eso es lo que enseñamos en Metafísica. Que, por supuesto, la luz tiene que ver con la actividad más alta que se produce en la mente, en el cerebro, se producen ondas. Cada vez que tú piensas, lanzan ondas. Es como un motor que lanza ondas. Pero el gran asunto es que cuando tú piensas en cosas positivas, superiores, como Dios, digamos, las ondas cerebrales empiezan a bañar de luz todo tu ambiente. Y esa luz, justamente, si pudiéramos ver, se enciende en el centro de nuestra conciencia, que es donde físicamente está la glándula pineal. Entonces, cuando una persona es positiva, atrae la luz. Cuando una persona visualiza la luz, pues está expandiendo esa luz también. O sea, trabajamos en los dos métodos. Y ahora sí, prende tus veladoras, todas las que te gusten, consciente de que la luz eres tú, de que la luz la traes tú mentalmente. Una persona que pone su veladora, pero es negativa todo el resto del día, ahí le encargo. Nada, ¿verdad? Entonces, el gran asunto es que nuestra conciencia trabaja de este modo en Metafísica. ¿Y qué es lo que hacemos en Metafísica? Trabajamos todo mentalmente. Todo es mental. Por eso dice Connie Méndez, que yo no tenga que mover este dedito para que eso suceda. Entonces, tú primero trabajas tu cuadro mental, tu visualización de aquello perfecto, de aquella cosa solventada. A veces, para decir, ¡ay, cómo se va a resolver eso! Pensamos en todos los pasos y todas las caídas que vamos a tener, y luego voy a tener que lidiar con esto, y luego con esto, y luego tengo que ir a tal, tal, tal. Y en Metafísica trabajamos al revés. Se llama en Ingeniería en Reversa. Tú visualizas el cuadro de eso solventado, solucionado. Tu provisión económica ya llegó, el dinero que ocupabas ya está manifestado. La salud, te visualizas saludable. Tu armonía en tu familia, ya lograda. Y a partir de allí, ahora sí, tú le estás poniendo en la más alta actividad mental que es posible llegar, tu mente, tu vida, tus asuntos. Eso es, se lo estás entregando a Dios. Porque Dios piensa como la luz. Dios piensa positivamente, brillantemente, amorosamente, prosperamente, saludablemente. Y cuando tú asumes ese tipo de pensamientos, eres Dios en acción. Dios te ocupó para actuar Él a través de ti. Para que tú aceptaste, pues, ser su socio. Y Dios te ocupa para que tú puedas utilizar esos pensamientos que son divinos. No te pertenecen. Son los pensamientos de Dios. Entonces, una persona, a medida que más se va positivando, va dejando que Dios pase más dentro de sí misma. ¿Y qué es lo que hace el metafísico? Trabaja en ese sentido. Entonces, metafísico trabaja con positivismo, con felicidad. Un metafísico tristongo no sirve para nada. Como no sirve para nada un tristongo en ningún lado. Da igual que sea metafísico. Si está triste, no sirve para nada. O que sea ingeniero. No sirve para nada, pues. Porque nuestra actitud mental es lo que define nuestra actividad en la luz. ¿O no? Entonces, en metafísica lo que hacemos es servicio. Por supuesto, es importante darle a los que no tienen un cobijo. Darles una provisión económica. Ayudarles en su salud. Tratar de beneficiar lo que se pueda con nuestras habilidades. Pero el metafísico tiene una capacidad de servicio superior. Y es el servicio metafísico de la luz. ¿Cómo funciona eso? Es justo lo que vamos a trabajar. El día de hoy, todo esto queda grabado para los canales del Centro Metafísico. Y este servicio metafísico se llama, para los maestros, es un servicio cósmico. Los metafísicos trabajamos en la luz. Seríamos, pues sí, trabajar todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia yo soy. Nuestra presencia yo soy. Somos nosotros mismos. Tenemos, en este caso, en la parte inferior, es nuestro cuerpo físico. Pero nosotros tenemos, solamente el cuerpo físico es como la punta del iceberg. Porque por encima de nosotros, tenemos una gran actividad de vida, de amor, de sustancia, de cosas, de pensamientos, sentimientos que son totalmente metafísicos. Entonces, esto es lo que llamamos el espíritu. Es el yo superior o la conciencia superior, también llamada conciencia divina o divinidad. En síntesis, Dios. Dios para ti, tu contacto con Dios. Es el llamado espíritu. En el centro se encuentra el alma, que es justamente el que tiene la capacidad de recibir toda la conciencia divina que tú tengas. Y aquí está el cuerpo. El cuerpo lo que hace es que de acuerdo a lo que esté pensando, a lo que nosotros estemos mentalmente, el cuerpo sufre las consecuencias, por decirlo del modo negativo. Para decirlo del modo positivo, el cuerpo vive las experiencias de todo lo que la mente conecta. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo somos? Espíritu, alma y cuerpo. Exactamente. Entonces, ahí es donde está, ¿verdad? ¿Y a qué vinimos acá a este mundo? A expresar eso, a manifestarlo, a manifestar esa salud, esa paz, esa fe. A incorporar dentro de nuestros pensamientos los pensamientos divinos, a tratar y hacer sentir a los demás divinamente con sentimientos lindos, el amor, la fe, la salud, la adoración, la paz, la prosperidad. Eso es de lo que se trata nuestra vida. Y todos nosotros buscamos, en cierto sentido, esta expresión de Dios en nuestra vida. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, viene un momento en que, si uno conoce metafísica, uno tiene un despertar interior. Ya vimos que empezamos a conocer que hay conciencias superiores. No somos dos únicos que estamos acá en este mundo, en el universo, pues, hay conciencias superiores, llamados mahatmas, llamados maestros, llamados estrellas, llamados soles, como quieran ustedes llamarlos. Pero de que hay vida superior por encima de nosotros, la existe. Así como nosotros tenemos a nuestros hermanos menores, que son los animales, a los cuales nos corresponde procurar, alimentar, ver que vivan lo mejor posible, así hay conciencias superiores que se ocupan también de que nosotros podamos vivir lo mejor posible. Y esos son los llamados maestros de sabiduría ascendida o ascendidos maestros. Uno de ellos, el más famoso, Jesús, de Veracruz, aquí en México, ¿verdad? Originario. ¿Otro conocido? San Jermaine. ¿Otro conocido? María. ¿Otro? El señor Gautama Buda. ¿Otro? Krishna. Y así, los seres que han hecho algo, digámoslo así, que han legado algo lindo para que la humanidad se conecte a algo superior, son llamados mahatmas, que han dejado un camino más sencillo para el ser humano. Maja, grande. Atma, alma. ¿Qué quiere decir? Alma grande. Exactamente, Mahatma Gandhi, ¿verdad? Este, también conocido en ese sentido. Entonces, cada persona puede, entonces, entre en una iniciación cuando conoce a los mahatmas. Y número dos, entra en un sendero de servicio cuando empieza a invocar la luz. Porque tú invocas la luz ahorita, y la luz es metafísica, es lo maravilloso. Tú no ves los rayos pasar. Si tú te pones a invocar con tu perrito al lado, ahí te encargo. Tu perrito va a estar así todo. Los gatos. No me crean, pruébenlo. Agárrense a cualquier perro por ahí y pónganse a hacerle llamar violeta. Y van a ver qué hace. Y el gran asunto es, ellos sí saben, todos los animales tienen esta hipersensibilidad desarrollada. Y el ser humano no ve nada. ¿Pero qué pasa? Cuando tú invocas la luz, a tu alrededor empiezan como a caer, ahora sí, que las bendiciones. Es como si tú hubieras puesto una plantita que atrae colibrís o abejas. Y empiezan a llegar cosas lindas, primero para los que te rodean. Eso es muy interesante. Entonces, ves tú que tu familia, tus hijos, tu hermano, como que se les van acomodando las cosas. Como que parece que ellos son los que están estudiando metafísica. Como que parece que las cosas les van funcionando. Y es porque tú invocas y es como una fuente, tú salpicas a tu alrededor. Eso sí, hay gente que te la chupa. La energía, la luz. Y si son seres queridos, pues para eso trabajas. Es como para dotarlos a ellos de luz también. El asunto es que no te quedes sin luz, tú, pues. Que tengas tesobra para ti y para compartir. Y entonces se empiezan a ver esas manifestaciones o esas expresiones. Y llega un momento en que el ser humano puede trabajar enviando servicio. Y justamente el libro de decreto se llama servicios por eso. Porque son servicios de la luz. Tú haces invocaciones de la luz para ti y para todos. Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Así es como funciona todo esto. Y esto dice el maestro que nos hace seres cósmicos. Es un milagro el ejercer el poder de la invocación. O sea, una persona que empieza a invocar la luz, eso es milagroso. Eso antes no era permitido. Solamente era permitido para ciertas escuelas con las cuales se probó esto. Pero ahora esto se da a granel en enseñanza metafísica. Entonces tú puedes invocar toda la luz que ocupes. Ojo, la luz es incondicional. La luz nunca pide nada a cambio. Al contrario, te da, te da, te da, te da. No hay límites para que tú invoques la luz. Tú puedes tomarte en el día todas las veces que ocupes para darte un baño de luz. Visualizarte en la luz todo el tiempo que ocupes. Y la luz tiene para ti y para aventar para todos. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es justamente el gran asunto. Dice el maestro, ustedes ya son seres cósmicos. Trabajan cósmicamente aunque están encarnados. Número uno, por la aceptación a la luz. Y número dos, porque sus decretos son la ampliación de la esfera de influencia. O sea, los decretos tú invocas para ti y tú invocas para los demás. Vamos a seguir en este proceso si les parece bien. Entonces, el rayo rosa del amor divino. Si ustedes vemos el cosmos, hay ciertas estrellas o galaxias que tienen ese rayo. Son grandes concentraciones de la luz, del rayo rosa, del amor divino. Y tú puedes invocar esa luz. Tú puedes, justamente, la recomendación es siempre hacerlo con los brazos abiertos como si fueras una copita. Una copa, ¿verdad? Por eso es el grial. Es la receptividad. Este grial representa la receptividad, digamos así, de todo el grupo. Y si el grupo está receptivo, recibe lo que el grupo esté invocando. Y en este caso, vamos a invocar el amor del rayo rosa, si les parece bien. Y podemos decir, yo soy invocando el rayo rosa del amor divino. Y me encuentro abierto a todas las bendiciones sorprendentes de amor, de servicio, ya manifestadas, ya manifestadas, visible y tangiblemente, para mí y para todos, gracias Padre. Entonces, estás receptivo, ¿verdad? Ese poder de amor e invocación está cambiando el curso de la historia cósmica. Esto está poniéndole un acelerón tremendo a la vida. Hay unos estudios que son muy nuevos acerca de un tipo de resonancia, la resonancia Schumann, me parece que se llama. Y entonces explica que esa resonancia es interesante porque es como la vibración de la Tierra. Y la Tierra, usualmente, en los últimos, que les gusta, 100 años, tenía una resonancia de 7.8 en esa escala. Y, curiosamente, era como el cerebro humano también resonaba a 7.8 Hertz. Digámoslo así, la actividad mental promedio, tanto de la Tierra como del ser humano. Bueno, en los últimos tiempos se han dado así como levantones de esa energía, de esa resonancia. Y entonces, de pronto, las mediciones subieron a 12 o han subido a 12. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad cerebral y la actividad de la Tierra está aumentando. La vibración es la rata vibratoria de la Tierra. ¿Cuál es uno de los símbolos cuando la vibración aumenta? ¿Quién me dice? Cuando la vibración aumenta, la masa desahoga. Entre más vibración, menos masa. Algo así. Cuando aumenta la vibración. Está más ligero, vamos bien hasta aquí. Piénsenlo en ustedes, piensen en su mente. Cuando están positivos, ¿qué pasa? Están en un bailongo, en una fiesta. Estás ligero, estás feliz, contento, pero pasa algo con el tiempo. Se te pasa más rápido. La vibración más alta es la aceleración. El tiempo se te hace más corto. ¿Y el reloj avanzó más rápido? ¿No? En teoría no. ¿Pero qué pasa entonces? La rata de vibración ha aumentado y tu actividad, digamoslo así, es más dinámica y el tiempo se te pasa así acelerado. Muy interesante. Entonces, muchos de estos estudiosos del tema contemplan que la aceleración en esta vibración cerebral del ser humano lo que hace es que los días sean más cortos, o sea, en teoría pasamos las 24 horas, pero hasta en provincia, ¿verdad? Mi abuela, que ya no vive en su rancho, pero en su rancho, ¿hasta el tiempo se pasa? Así dices, que no era solamente en las ciudades donde el tiempo se pasaba rápido, ya en cualquier sitio. Y cuenta la historia que ahora vivimos días de 16 horas, o sea, que el tiempo es como si fueran 16 horas. Por la aceleración. La aceleración de la luz es lo que hace que el mundo gire, que se despoje de discordias. Por eso, tú pones justamente a rotar algo, le va a salir todo lo que traía adentro. También es las cosas que estamos viendo. Estamos viendo que se expresa lo que la humanidad también tenía adentro. ¿Por qué? Porque se agita la vibración, pues. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, cuentan los maestros que esta actividad de la luz es justamente un fiat y está cambiando el cosmos para el ser humano en este caso. La Tierra tiene un decreto o un fiat que ella hizo, porque la Tierra está viva. Sí sabían, ¿verdad? Sí, sí. Si no, ahí les voy a mandar un temblorcito para que se den cuenta. Cuando lo sientan, el jarabe tapatío, mija. El jarabe tapatío, te pones a bailar junto con la Tierra, pues. Ya el otro día tembló ahí en la casa de Fanny, ¿verdad? Ya. ¿Y qué dijo Fanny? Ya, la Tierra está viva. Gracias, Padre. ¿Cuál es el gran asunto de eso? Que la vibración, entonces, la Tierra dijo, con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes, yo me voy a liberar. ¿Y más? ¿Eso? 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 Ya la Tierra no va a esperar a nadie. Los que no estén listos, ya hay otro planeta que se está preparando para ellos, llamado Excelsior, y ahí ya se van a ir todo el que no quiera cambiar, todo el que se quiera quedar así, negativón, pues. Van a tener otro método de enseñanza y demás, pero bueno, ese es su asunto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, dice acá que todo eso está ocurriendo, se están viniendo permisos, dispensaciones y actividades para recuperar los años perdidos. La Tierra trae, digamoslo así, muchas cosas esperando, pues. Entonces, vamos a invocar el rayo verde, si les parece bien, vamos a hacerlo en una actitud receptiva, ¿verdad? Entonces tú visualiza y puedes respirar el rayo verde, siente como un rayo verde te llena y puedes decretar, Yo soy abriendo y estoy abierto a todas las fuerzas salutíferas del universo para que se expresen aquí y ahora en cada célula de mi mente y cuerpo, de mi mente y cuerpo, que así sea, que así sea, para todo paciente, para todo paciente, que ocupe sanación, que ocupe sanación, que ocupe sanación. Si hay alguien que tú quieras proyectarle esta salud, visualiza como ese rayo verde va directamente a sanarle y le envuelve ese rayo verde y estás en ese servicio de sanación. Gracias Padre, que así es. Gracias Padre, que así es. Entonces vas echando los rayos por todos lados, tú vas echando la actividad. Esta actividad justamente viene gracias al Maestro San Germán, el Maestro San Germán es uno de los grandes maestros de la invocación y por eso su enseñanza de la invocación de los rayos, en específico el rayo violeta, es la que está más activa en estos tiempos. Y es importantísimo estar invocando el rayo violeta. El rayo violeta atrae la transmutación del mal karma, la libertad. Y tú te puedes visualizar así como en tu lámina de la presencia, Yo soy, siempre que estás transmutándote. ¿Quieren hacerlo? Sí. Podemos nuevamente estar abiertos y decir, yo soy, yo soy, ingocando, la llama violeta transmutadora, la llama violeta transmutadora, que estalla y se enciende, que estalla y se enciende, consume y disuelve, consume y disuelve, toda creación humana discordante, toda creación humana discordante, en mí y en todos, en mí y en todos, en el pasado, el presente y el futuro, en el pasado, el presente y el futuro, en toda causa, efecto y núcleo, en toda causa, efecto y núcleo, récord y memoria, récord y memoria, yo soy antorcha de fuego violeta, 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 y todo lo que viene a mí, y todo lo que viene a mí, es instantáneamente transmutado, es instantáneamente transmutado. Gracias padre que así es. O cuando se te juntan todas las cosas al mismo tiempo, la llama violeta te libera a ti y a los demás de todo tipo de limitaciones. Tú como sabes la llama violeta, ahora sí el servicio que te corresponde es invocarles a llama violeta a todo desperfecto que veas. Tú como conoces el rayo verde de la salud, es cuando sepas de algún paciente visualizarle y proyectarle el rayo verde. Y el amor divino pues no se diga, que todos ocupamos el amor divino sobre todo en este año. Todos esos rayos están disponibles, aunque no los veamos están interpenetrando el cosmos y por supuesto nuestra vida, nuestro mundo y asuntos. Entonces podemos decretar esto que es justamente hacer un sello para que todo lo que nosotros sabemos de ahora en adelante pues siempre lo ocupemos en bien. Y podemos decir, que nunca más salga del corazón de una corriente de vida que ha sido bendita por la presencia del Maestro San Germán, una vibración con una frecuencia inferior al gozo, la alegría, la alabanza, la acción de gracias y la adoración al Dios de la vida por su honrada. ¿Dudas hasta acá? Cuéntamelo todo. Ahorita comentó, en este año, se le estaba amada la llamada violeta. ¿Podría aclarar un poquito más su percepción? Bueno, es que estamos en el tiempo donde solamente los que estamos acá, me perdonan todos, que se los diga así de crudo, es porque necesitamos mucha transmutación para decirlo positivamente. O sea, necesitamos transmutar traumas, karmas, malos pensamientos, errores en nuestra vida, malas decisiones, malas actitudes, todos, si estamos aquí en el mundo físico, es porque hemos cometido, no nos hemos liberado de los errores, tan tan, ¿me entienden? Entonces, el único sentido por el cual seguimos reencarnando es para poder transmutar. Y esa es la ley de nuestra vida, la transmutación. El perdón, la transmutación y el amor. Alguien te quita papel de baño de tu casa, lo extrae, te lo regalo, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Porque si tú te atas y dices, hija de su, tal por cual, pero ya va a haber, te atas más a reencarnar en el odio, en el rencor, que es lo que nos tiene aquí, imagínate por un papel de baño te vas a andar quedando a reencarnar varias vidas más. No, y ya son minucias, si ustedes se dan cuenta, la vida ya nos pone situaciones específicamente donde tenemos que saldar cuentas. Por eso, doctora, por eso le digo, le puse el ejemplo más suavecito, ¿verdad? Más regio. Le puse el ejemplo más suaviteño, ¿verdad? Para que se sienta bonito, ¿verdad? Pero así es con todo, chicos y chicas del club. O sea, es lo que nos toca la llama violeta, el amor. Y vamos a ver a continuación la ruta rápida, la ruta acelerada. Ya vimos que nuestra vida se va acelerando cuando usamos la luz. Pero dentro de la luz hay una de las actividades clave, el amor divino, que es la adoración. Adoración es el amor a lo superior. Llámenle como le llames. Dios, el yo superior, el Padre nuestro, el Padre eterno, Alá, el Maja, el Parabrahman, el Absoluto. Como tú quieras llamarle. Y yo. Ese trabajo de amor va a hacer que se te acelere tu camino de regreso ya a la vida divina. Ese es el eje de metafísica. Justamente la máxima práctica de adoración se llama en metafísica la llave de oro. Que es donde hay una dificultad, tú poner a Dios. Y entonces hay una situación, un desperfecto, una apariencia de que algo hace falta. Tú pones ahí Dios, 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 Dios. Pero elevando tu mente. Te elevas justamente al estado de conciencia divina. Vamos a ver justamente este detalle. Este sentido es enseñanza metafísica del arcángel Chamuel. El arcángel Chamuel es el arcángel de la adoración. Y él dice, yo soy el arcángel de la adoración. Aquel que encarna el poderoso Fiat. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. ¿Qué quiere decir amarás al Señor, Margarita? Para que nadie se confunda, pues. Pues que todo lo hagas en nombre de Él y que siempre, que lo que hagas siempre lo consagres a Dios. Y este... ¿Quién es el Señor, pues? ¿Quién es el Señor? Todo lo que hay, todo lo que existe. ¿Cómo que todo el mundo? ¿Y la señora? Pues ahí ya está, inclusive, como dicen, ya es nominario. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. ¿Quién me dice más? ¿Algo más, algo más? Por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, ¿verdad? Pero dice, el arcángel Chamuel es el que encarna ese mandamiento. Entonces, cuando tú actúas, por sobre todas las cosas. ¿Qué es eso? Levante la mano, levante la mano para escuchar, porque parece mercado aquí. Ni al mercado donde da charlas la facilitadora de aquí del grupo, se escucha tanta bulla. Sí, ya mira, atrás, querida. Bueno, de alguna manera yo le interpreto que en el yo soy, yo soy Dios. Entonces, de alguna manera también tengo que amar a Dios. Porque en ocasiones siento que a la humanidad, bueno, se nos preparó de alguna manera que Dios no estaba tan cerca de nosotros. Entonces, ahora siento que en esta nueva era es que Dios está en nuestras heridas. Muy bonito, muy bonito. Tienes toda la razón. Acá Brenda. Bueno, yo creo que el Señor o Dios es el bien. Entonces, amar a Dios es amar a hacer el bien a pesar de todo lo demás. A pesar de que tu personalidad quiera hacer lo contrario al bien. Tú poder negarla y decir, yo voy a amar. Yo voy a perdonar. Aunque quizás no sienta ganas de perdonarlo, lo voy a perdonar por amor a Dios, por amor a hacer el bien. Y así, siempre amar el bien, siempre amar a hacer el bien a pesar de cualquier situación, de cualquier sentimiento que haya por ahí. Me gusta, me gusta. ¿Alguien más? Luego viene esta segunda parte, dice, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. ¿De qué estamos hablando? De la presencia yo soy. Entonces, amarás con todo tu corazón, cuerpo físico, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Entonces, qué interesante esto. O sea, es las tres partes del ser humano. En este caso, en la lámina de la presencia yo soy. Muy, muy importante esto. Toda la enseñanza metafísica es... Mental. Mental, exactamente. Se los dije al inicio de todo esto. Es mentalista. Todos los significados en las escrituras, en los grandes libros, en el Corán, en el Bhagavad Gita, en la Biblia, son... Mentalistas. Mentalistas desde el punto de vista metafísico. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando se dice, amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas, ¿de qué estamos hablando? De la mente. De la mente. De la mente. ¿Y qué quiere decir amar mentalmente hablando? Si justamente el Señor sería el alma divina. Es que tú pongas tu conciencia en lo más alto, en el pensamiento más alto al que llegue a tu mente y te aferres a eso. Porque ese pensamiento más alto, llamado Dios, es al que te tienes que aferrar. Dice, por sobre todas las cosas. Por sobre todo lo que esté pasando en tu mundo. Por sobre todas las apariencias. Una apariencia de enfermedad. Tú te aferras al pensamiento de salud. Yo solamente acepto la salud. Dios, Dios, Dios. ¿Y el nombre de Dios es? Dentro de ti. Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Y otro de los nombres de Dios es salud también. Entonces, yo soy salud. Dios es salud. Y yo soy su hijo. Y yo soy saludable. Y te aferras allí. Que esto viene, que los diagnósticos, que esto no lo acepto. Yo solamente acepto la salud divina. Yo soy la salud perfecta en mi cuerpo. Dios, Dios. Y te aferras. Dice, con todo tu corazón. Con todo. El corazón es el inconsciente. Con toda tu alma. El alma es la conciencia. Y con todo tu espíritu. La supraconciencia. Entonces, tú te pones. Yo soy. El yo soy es el nombre de tu espíritu. Yo soy salud. Yo solamente acepto la salud. No acepto ninguna cosa inferior a la salud. Y te pones Dios es salud. Dios, Dios, Dios. ¿Ya lo tienen el método? ¿Este leptario por aquí que tengan a la mano? Ahí sí, me lo pasan. Es rapidito este método, ¿verdad? Este leptario es muy didáctico. Por eso me gusta siempre presentárselos. Dios, y es justamente un sistema de cuentas por medio de cuentas, justo para pasar con siete rayos. Los siete rayos son las siete cualidades divinas. Y entonces, tú por medio de eso vas decretando, ¿verdad? Dios, 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 Dios. Y elevando tu mente. En lugar de pensar en esa situación de salud, tú piensas, Dios, 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 Dios. ¿Puedes hacerlo siete por siete? Por siete. Y luego pasas a la segunda fase. Dios es salud. 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 Si lo haces dinámico, eso agarra un power, una energía, que para qué te cuento, ¿eh? Porque estás haciendo adoración. Estamos en una práctica de adoración total. Y luego, tercera fase. El nombre de Dios en ti. Yo soy salud. 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 ¿Lo tienen? Sí. ¿Quieren hacerlo? Sí. Vamos a hacer las tres fases, o sea, siete veces cada fase. Nada más serían veintiún decretos, ¿vale? Entonces empezamos, ¿verdad? Dios, 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 Dios. Dios es salud. 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 Yo soy 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 salud. Gracias, padre. ¿Cuándo acabas de hacer el decreto? Cuando te quedes tranquilo. Hay un estado que como estás haciendo, entre más dinámico lo puedes hacer, dice el maestro Saint Germain, no le das tiempo a tu mente para que se entrometa y dude. ¿Por qué dices? ¡Ay! ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Y luego qué? La mente, hija de su canija, ¿verdad? Tienes que callarla y el único modo es haciéndolo dinámicamente. Porque es tan acelerado que no le das tiempo a la mente de entrometerse. Para que no haya divagación. Exactamente, divagación o duda. Exactamente. Y entonces tú te pones con eso. Si a la primera te sientes ya en paz, viene la energía así linda, el decreto ya se está cumpliendo. Se dice que ya el Espíritu Santo te está respondiendo. Un día los quisiera llevar a Puebla. No crean que a comer moles, semitas, mole pipián. Camotes tú, hija de tu madre. Ni nada. Aquí también, aquí también. El gran asunto es la capilla del Rosario. Saben que esa capilla tiene más oro que el trono del rey Luis XV, que el trono de la reina de Inglaterra, que el trono de cualquier jerarca de Europa. Tiene una altísima vibración. El oro es el metal de vibración más alta. Siempre usen oro. Pónganse todo lo de oro que tengan. Porque les acelera su vibración. No lo guarden. ¿Para qué lo andan guardando allí? Pónganselo todo. Y más cuando vengan a las charlas de Metafísica, porque eso les acelera su vibración. ¿Por qué creen que los faraones, los mayas, los todos usaban petos? No usaban un collarcito, usaban petos de joyas y oro. Allá primero y luego allá. ¿La joyería dorada tiene el mismo texto? Oro. Oro. Oro, sí, sí, sí. Oro y plata también, pero la plata tiene otra vibración todavía menor. Pero el oro es la máxima vibración. Hagan de cuenta que el oro es un rayo de sol solidificado. Es como si ustedes cargaran un rayo de sol con ustedes. Tremendísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la capilla del Rosario, aparte de que está hecha por... Pues quisiera decirles, gente local en ese tiempo, la pusieron los dominicos, pero la hizo gente local. Entonces, tiene este mix entre culturas prehispánicas y justamente la adoración a la Virgen, que justamente es la capilla del Rosario, porque mientras vas pasando vas haciendo el Rosario. Tiene todas las cuentas del Rosario. Y si tú continúas ese, tú vas a ver la llave de oro. Es como que te vas a meter a hacer la llave de oro. ¿Y qué es la llave de oro? El Dios. Dios. Y tú vas a ver con oro puro, en esa capilla, cómo vas ascendiendo en estados de conciencia. Y hasta arriba está el Espíritu Santo descendiendo. Es una chulada. ¿Cuándo vamos? Ya fuimos, ya fuimos, ¿verdad? No fuimos a esa. Por fecha. Yo soy aquí. Yo soy aquí. Por fecha. Mi pregunta es, por ejemplo, ya ves que en oro hay tres colores, el rosa, el blanco y el olí. dorado y el oro rosado, el rayo rosa, o sea, no hay preferencia sobre eso, el dorado dorado es la esencia pura del sol, pero cualquiera de ellos no se limiten, tampoco se limiten en los quilatajes, si tienen de... Es para que no trajeras tus gafas de oro ahí, doctora, tus dientes así de oro. Muy bien, ¿todo claro hasta aquí con la llave de oro? Sí, pero con el viaje. Pero con fecha. Dice por allí una canción, ¿verdad? A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. ¿Así me dijiste a mí? ¿Daleando? ¿Cenando? ¿Cenando? Sí, dije que quisiera, ¿verdad? Quisiera llevarlos a algún día. Va a revisar la agenda. No, pero... Estén atentos, estén atentos para próximos avisos. Muy bien, vamos a hacer este Salmo 145 en decreto. Hice una adaptación para que pudiéramos hacerlo metafísicamente, porque ese está escrito en alabanza al Altísimo, que es justamente como lo hacía el rey David. Este es el último Salmo que compuso, se dice que compuso el rey David. Es cuando él ya después de que vivió todo lo que vivió, después de que compuso las mañanitas y después de que hizo todo eso que ustedes saben, vio su vida para atrás y le dio gracias a Dios de todo lo que había vivido. Entonces, ustedes no necesitan haber pasado todo lo que el rey David pasó para ganar ese estado de conciencia, porque él lo anotó en un Salmo. Y si ustedes son agradecidos así, es como si ustedes dieran por agradecida toda su vida por adelantado. Todas las maravillas del yo soy en su vida desde ahorita. Entonces, podemos decretarlo, si les parece bien. Dice, Magna presencia de la vida, yo soy en mí, que rige mi existencia. Yo soy, es mi nombre sagrado, eternamente y para siempre. Bendito es cada día en ti. Reconozco tu presencia eterna en mí, ahora y siempre. Grande es la vibración de Dios en mí, y la suprema invocación a su grandeza es inescrutable. Generación a generación orarán en tu presencia, y se revelará su poderoso hecho. Medito en la hermosura y esplendor de tus rayos de gloria. Medito en todo lo que has hecho, y los seres humanos hablan de tus hechos estupendos. Yo haré pública tu grandeza. Decretamos el recuerdo de ti y de tu inmensa bondad. Vibramos contigo en tu ley de perfección. Dios en mí es misericordioso y clemente. Su movimiento ocurre lentamente y es gran transmutador. Dios es el bien para todos, y busca expresarse bien en cada obra. Te reconocemos todo lo que ha sobrado. Tus seres divinos te bendicen, y el poder de los rayos actúa y transmite tu poder, para que todos los seres humanos tengan este saber y lo activen. Que tu esplendor de la luz conquiste, reine y guíe en todas las generaciones venideras. Dios nos sostiene en todo momento, y su conciencia nos eleva y levanta de toda caída u opresión. Contemplando tu plan divino en mí, recibo de tu mano todo lo que necesito ahora y a cada momento. Así es para mí y para todo ser viviente. La ley del ser se manifiesta en todos los ámbitos, y todo se expresa como es. Yo invoco al yo soy, que está siempre cerca de mí, está siempre dentro de mí, y cumple todos los deseos que están en la ley del ser. Dios escucha a sí mismo en todo decreto que se emite en su nombre. Y salva y libera a todos los que debían su amor, y los que no tienen bondad se destruyen a sí mismos. El reconocimiento al yo soy es lo único que proclamo. Este decreto resuena y se multiplica en las mentes y corazones eternamente y para siempre. Gracias Padre. Pablo el Veneciano es el maestro que encarna el decreto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Estaba hablando en la actividad anterior que él tiene un decreto y dice yo soy el guardián de mi hermano. ¿Cómo es? Yo soy el guardián de mi hermano. Que es cuidar a los otros, que es cuidar a los demás, ¿verdad? Cuidar, ver también que ellos estén igual de bien que uno. Exteriorizar la propia naturaleza divina. Es nuestro trabajo acá. Podemos decretar, si les parece bien, hablarle a nuestra presencia de vida. Podemos decir, Oh inmortal llama de la vida dentro de estos corazones. Surge el canto de acción de gracias, el himno de alabanza, la gratitud inmortada hacia el eterno Padre de la luz, resuena en el templo en el que moras. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces dice acá el maestro, la verdadera naturaleza de la llama es la adoración a su fuente. Si encendemos una llama aquí, ¿hacia dónde busca? Hacia arriba. Porque arriba es justamente busca eterealizarse, busca devolverse a la fuente. Los rayos siempre buscan regresar a su fuente, por eso el fuego siempre se va a elevar, porque busca ir a lo celestial de donde viene. El fuego busca hacia arriba y los rayos son de arriba hacia abajo. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso cuando te invocas el rayo violeta, se enciende la llama violeta. Y cuando te invocas la llama violeta, viene a través de un rayo violeta. O sea, la diferencia es solamente de dónde proviene, pero estamos hablando de la misma actividad. Una es el efecto de la otra. Primero es el rayo y luego es el fuego. Y viceversa, ¿verdad? Y el fuego atrae el rayo también. Por eso hay que invocar el rayo violeta siempre, para siempre tener fuego. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, nosotros si tenemos una llama divina, esa llama divina siempre está buscando hacia arriba. Cuando tú tienes actitudes que te conectan con lo superior, que buscas tu prosperidad, que te comprometes con tu salud, que buscas estar bien, que buscas estar saludable, que buscas estar feliz, y te pones en esa vibración, es tu llama divina la que está buscando regresar a su fuente. ¿Vamos bien hasta acá? Podemos decretar, si les parece bien, y decir, yo convoco a la congregación de células individuales en mí, que ahora se elevan en gratitud por la oportunidad de la vida que se expande. Exactamente. Cuando tú agradeces, ese agradecimiento lanza la vibración del amor hacia arriba, y en automático a través de ese mismo fuego que lanzaste viene el rayo de regreso. Por eso la gratitud es el poder más grande que tiene el ser humano para manifestar y multiplicar el bien. Lo vamos a seguir viendo a continuación. Entonces, estar agradecido es justamente la forma en que uno se conecta nuevamente con la fuente, y no solamente eso, la fuente te responde dándote más de esa bendición o de ese agradecimiento que tú tienes. Entonces, adoración y gratitud. Son dos piezas fundamentales para acelerar, en este caso, nuestro bien, nuestra aceleración de bien en la vida. Las galaxias y el universo entero están en constante adoración al Dios de la vida y sus mensajeros. No hay que dormirse en el ensueño sin adoración. Eso es tremendo. Ahí es cuando te pones a pensar en cómo vive la gente usualmente sin conocer esto. En el ensueño, ¿verdad? Dormidos. En una vida tristonga, sufriendo que les pasa una cosa y luego otra, y luego no saben ni de dónde. ¿Por qué? Porque les falta este componente. Están en el ensueño, están en el inconsciente. Están como en un limbo. Ellos piensan que las cosas ocurren nada más aleatoriamente. Cuando todo tiene causas, efectos, principios, leyes que se están ejecutando o manifestando siempre. Si les parece bien, podemos seguir en este agradecimiento y podemos decir, Oh, grande y poderosa llama dentro de nuestros corazones, activa tu ritmo de adoración a Dios con cada latido de corazón, mientras estemos despiertos o durmiendo, de día y de noche, hasta que el perfume de la adoración espiritual llene nuestras auras, hasta que la esencia del amor divino torne una coraza protectora alrededor de cada uno de nosotros, hasta que la música y el himno de alabanza sea tan tangible que al entrar apenas en la esfera de influencia y tocar el borde del manto de cada uno de nosotros, la dicha celestial sea experimentada por todos los exiliados que transitan los caminos del mundo y que han perdido el sendero de regreso a casa. Gracias padre. ¿Dudas hasta acá? Cuéntalo, cuéntala, sácala. ¿Qué es FIAT? Ya pasó el tema, pero me quedé con esa tentación. ¿Qué es FIAT? FIAT es un decreto. FIAT es un mantra. FIAT es un statement o una afirmación que se cumple mental, física, emocional, y vitalmente. Ustedes tienen FIATs. Son, esto es maravilloso, son principios interiores que no los dejan hacer cosas contrarias al bien. Pero hay cosas, FIATs muy firmes, donde dice, yo no tomo Coca-Cola. Y hay gente que no toma Coca-Cola y nunca ha tomado y nunca tomará. A lo mejor ya se sació en la vida pasada. Y hay cosas que son muy firmes en cada persona, donde es, yo tengo que hacer esto sí o sí, y podrías decirle a tu amigocha, contigo amigocha, sin ti amigocha, o a pesar de ti amigocha. A todos. Hay cosas que son tan firmes en ti, que no le pides permiso a nadie, y que es impensable que tú no hagas eso, y que tu vida te puja a hacer eso, y que ya es como un resorte, que ya tu vida tiene como un principio así en automático. Estoy hablando de FIATs espirituales, pero ese FIAT puede ser como que si te cepillas los dientes después de cada comida, eso ya es un principio dentro de tu vida, y lo haces, 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 es bueno, por supuesto, te ayuda así, es firme en tu vida, ya nunca se te va a ir ese principio de tu vida. Pero así ocurre con lo espiritual. O sea, no crean que yo estoy aquí de gratis, no crean que yo vine ahí, y dije, ah, pues, a ver qué hago en mi tiempo libre, ¿no? Yo vengo porque hay algo que yo necesito, que me impulsa y que me exige, y que me pone aquí a hablarles de estas cosas. Y yo no puedo ir en contra de eso. ¿Me entienden? O sea, es justamente como un FIAT, pues. Es como un compromiso interno, pero es más que un compromiso, porque ni siquiera algo me fuerza a hacerlo. O sea, es que esto se vuelve parte fundamental de tu vida, pues. Así ocurre con los decretos. Si tú te pones con tu libro de decretos a hacer un día, otro, 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 y sigues, y sigues, y sigues, eso se va a volver un FIAT dentro de ti. Y no por temor a, ay, cuando no decreto me pasa algo malo, no, al contrario, es que forma parte ya de tu vida, de tu rutina, de tu agenda, y que ya es parte de ti, que tú no puedes ir sin eso. Exacto. Allá, Columba. Ahorita que estábamos diciendo de los dormidos, este, por ejemplo, hay personas, bueno, yo tengo, por ejemplo, hoy, ayer precisamente, se le quedaron las dos prendidas a mi vecina. Ajá. Entonces, este, ya que se le avisó esto en la tarde, entonces ya va molestísima. Y dice, no, es que soy una esto, soy una de acá, soy una de izquierda, una de derecha, una de arriba y una de abajo, todo se insultó. Entonces, ahí, ¿uno qué hace? Únicamente envolver la yema violeta, porque no puede ser otra cosa. Sí. Tú invócale a Jesucristo, se le despierte, ¿verdad? Sí, acuérdense que esto, ¿qué pasa con los dormidos? Aprenden, por la fuerza, a no dormirse. ¿Eso sería un fiat negativo? No. No. No, los fiat solamente son positivos. O sea, son, son mantras de elevación, que se cumplen en todos los planos, suceda lo que suceda. ¿Y si son positivos? Sí, por acá, afuera. ¿Y si yo quisiera encontrar alguna pregunta? Buenísima, sí, exactamente. Tú puedes visualizar, tú puedes decretarlo, y tú puedes sentir ese rayo. O sea, tú puedes visualizarte el rayo verde, y ese rayo verde te llena. Y si tú, además, le agregas y dices, yo soy el rayo verde, ya estás activando tu pensamiento, tu sentimiento y tu palabra. Y si tú te conectas con esa vibración, si tú sientes la salud, pues, ya estás hecha. O sea, el decreto es que tú sientas la respuesta. Entonces, es muy sencillo. Ya están sacando también habitaciones de baños de luz. Entonces, vas, pagas unos dólares, y te metes en una habitación donde hay pura luz verde. Y te tienen ahí en la luz verde y demás. Y, por supuesto, nosotros sabemos para qué sirve la luz verde. Y ya la están sacando en mascarillas, y ya la están sacando en todo lo que se pueden imaginar, justamente en correspondencia. Pero, nuevamente, lo que funciona es tu actividad interior. Si tú visualizas aquí en el centro de tu frente el rayo verde, y cómo te envuelve, eso es lo más poderoso que puedes hacer. Porque estás activando tu poder interior sin dependencias exteriores. Ahora lo haces, y te metes al baño de luz verde en un cuarto, pues, ya olvídate. Ya te pones en el sol. Sí, acá atrásito hay una duda. Pero aquí, en fin, es que con el pensamiento, la palabra, sentirlo y liberarlo. O sea, eso es el fin, ¿verdad? Exacto. Y actuarlo, expresarlo. Entonces, tú haces toda tu invocación del rayo de luz verde, y ese día, tú actúas como si fueras una persona súper saludable. ¿Me entiendes? Exacto. Con alegría, cuentas algún chiste por allí. O sea, estás en la vibración de la salud. Y eso te acelera todo tu pensamiento. ¿Qué pasa cuando te dicen, ay, es que tú, todo el tiempo estás risa y risa, y bien positiva, y mientras nosotros estamos acá todos jodidos? Sí, llega a pasar, llega a pasar. Yo así como que tengo a pasar, pero hay que seguir en el mismo examino. ¿Está? Sí, diría el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Sí. ¿Verdad? Una persona tristonga, su vida se pone así también. O sea, tú puedes ver la vida de esa persona. Y tú puedes ver tu vida como te ha ido siendo alegre, siendo positiva, siendo entusiasta, creyendo en estas cosas de la luz, hablando de Dios y demás. Y tú ves simplemente una cosa con la otra y ya. ¿Me entiendes? O sea, mira y compara, como dirían por allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona lo piensa, pero no sienten vibración? Exacto. Es el caso más común y hay muchas personas que se atoran allí. Digamos, dicen metafísica, ah, metafísica, ya la conozco. Sí, ya. Pero ¿qué pasa? Se quedan en el conocimiento mental y no llegan al feeling. Que descubrir ese feeling metafísico es el gran meollo del asunto. Es para lo que nos reunimos. Que ustedes sientan la vibración, cómo se siente, cómo se prueba, cómo sabe metafísica, cómo se siente dentro de uno. Entonces, ese feeling, ¿cómo se genera? Por medio del decreto. O sea, cuando nos ponemos a orar en conjunto, a decretar en conjunto, lo que pasa es que la vibración, tú ves cómo se va haciendo, comunificando. para que el decreto empiece a sonar como una sola voz. Y entonces, a lo mejor tú lo haces aquí, ahí, entre carrereado o entre que te están alentando tu forma de decretar. Pero cuando tú estés en tu casa y tú te conectes y digas, yo soy la provisión divina, allí tú vas a decir, yo lo hice y yo sé cómo se hace porque yo he participado de eso y le vas a agarrar el, ahora sí, el sentimiento al decreto. Y ese, cuando, el día que te pertenece tu feeling metafísico, ya, como dicen por allí, ya, shh, la armaste, ¿verdad? Ya lo lograste. El asunto es mantenerte en ese feeling. ¿Me entienden? Y por eso uno estudia diario, uno decreta diario, uno medita diario. Son cuatro cositas que un estudiante metafísico lo hace consistentemente. Había una mano levantada allá atrás. Y luego acá adelante. Traté de entender, metiéndome a Google, que era la metafísica. Y quisiera, así como en la película de Tom Hanks, explícame, como si fuera un niño de tres años, exactamente qué es la metafísica para poder saber en qué estoy haciendo. Exactamente. Perdón, es mi primera vez. Sí, el gran asunto de metafísica es expresar a Dios en tu vida diaria. ¿Qué es Dios? La vida con V, mayúscula, con V, la vida superior. Vida con salud es vida. Vida sin salud no es vida. Vida con prosperidad es vida. Es buena vida. Vida sin prosperidad, no. ¿Por eso es esto? Pues yo no sé, ¿verdad? Si es John Lennon o si es amor y paz o si... Yo te estoy haciendo la V. La... doctora no le hagas así, eso se ve muy erótico. Entonces poder, digamos, conectar y hacer el bien proviene de toda la fuente de luz. es expresar lo bueno de la vida en tu vida. Es expresar salud. Es expresar prosperidad. Es expresar felicidad. ¿Me entiendes? O sea, que se te manifieste. Tú tienes que estar saludable, tienes que estar provista de todo lo bueno que tú ocupas en tu vida. Tienes que estar haciendo tu trabajo que te corresponde y siendo feliz en él, cumpliendo tu plan divino. Tienes que estar en todo lo feliz. O sea, si tú viniste acá a expresar a Dios, es porque viniste a vivir lo mejor que tú puedes vivir en esta vida. Entonces, eso es metafísica, expresar a Dios en tu vida. Muchas gracias. Y acá adelantito. Creo que casi me contesta la pregunta, pero es enfocada a lo de la parte de amar a Dios sobre todas las cosas. Ajá. Realmente estoy entendiendo esto, que amar a Dios no es como adorar y decir, ay, Dios, qué bondadoso, qué bonito es, es realmente ser Dios y saberlo conscientemente. Exacto. Es elevarte a la vibración de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es triste? No. ¿Una persona que ora tristemente? No. El mensaje le llega como un año después a Dios. Es como esos Whatsapps y te dejan visto, dice, ay, chico. No, sí te responde, pero ya después de un año, ¿no? Pero si tú vibras como Dios vibra y manda, si tú estás feliz y decretas con gozo, esa vibración de ese decreto es la vibración de la luz de Dios y Dios en sí mismo es el que decreta, es el decreto y es la respuesta a ese decreto. O sea, se vuelve, digámoslo así, tres en uno. Se vuelve, Dios es el dador, Dios es el don y Dios es el recibidor de ese don. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas es ponerte en la vibración de Dios, no importa lo que esté pasando en el mundo. Por eso el metafísico vive bien a pesar de cualquier crisis, situación social, económica, política, religiosa, familiar y demás, porque tú te sales del plano donde el común de la gente está luchando y batallando y entonces es el primer mandamiento, ¿verdad? Yo quiero comentar bien, cuando tú haces de verdad un, este, hay un decreto tuyo hasta se contagia y a veces la gente ni sabe por qué a mí me pasó cuando empecé pues ya hace ratito de si, o sea, me llegó mucho el de todo en perfecto orden divino. Trabajaba en las escuelas y toda la zona, o sea, ya no nomás era mi jardín. Como dice Rebe, todo en perfecto orden divino, a veces había cosas caóticas, o sea, que eran difíciles pues situaciones que no se solucionaban aparentemente fácil, pero con el decreto se solucionaba y decían, pues yo no sé qué quiere decir, pero hay que decirlo como revención, o sea, se hizo como pirando. Entonces a mí me daba mucho gusto porque no preguntaban, o sea, era como la fe esa parte de que sí es cierto, esto vale y hay que decirlo y lo mandaban a veces en WhatsApp y todo el rey, entonces te digo, eso es como esa parte cuando lo haces tuyo y lo manifiestan. Sí, exacto, súbelo a TikTok también para que se vuelva a virar ahí también. Ahí hay otra pregunta afuera. ¿Cuál es la diferencia para, o sea, entre el que está y la otra? ¿Para no es como pedir la cosa sino como a la vida? Exactamente, tú lo has dicho muy bien, qué buenas preguntas. mira, el tema justamente decretar es afirmar algo sin necesidad de pedírselo a alguien más. ¿Por qué? Porque tienes a Dios dentro. Como tú sabes que tienes la vida divina, tienes tu conciencia superior contigo, entonces tú puedes decir yo soy porque es el nombre de Dios en ti y decretar lo que tú ocupes. Una persona que cree que Dios está aparte por eso le pide a Dios porque crees que está fuera de ti en el cosmos, en el universo, en otro lado, pero cuando tú sabes que tienes a Dios dentro, entonces tú decretas y entonces la más alta práctica de decreto es el agradecimiento que es justamente cuando tú agradeces antes de haber recibido que ya tienes eso. Entonces, gracias Padre que ya hice mi viaje y tú te sientes ya como si hubieras viajado y ya sientes que estás allá, ya sientes ese feeling, tú lo percibes y eso cuando tú haces el viaje es la manifestación de ese viaje, pero la realidad es que tú manifestaste ese viaje desde tu agradecimiento y desde tu decreto. Entonces, la actitud de una persona que decreta es la actitud como si ya hubieras manifestado eso. Tú piensa, ¿cómo sería yo si ya hubiera recibido ese viaje, esa salud, esa curación, esa suma de dinero? Ah, no, pues, me iría a comer un helado, estaría feliz, estaría disfrutando, estaría educándome, qué sé yo. Tienes que mantener esa actitud, estar, digamoslo así, amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir ponerse cónsono con esa actitud de una persona que está recibiendo siempre el bien, que está recibiendo siempre esa sorpresa y demás. Hagan siempre su decreto, van a viajar, a mi lado se va a sentar una persona armoniosa, este viaje va a ser perfecto, me va a salir todo bien, ustedes decreten con el yo soy, ¿verdad? Yo, yo voy a hacer este viaje y me va a salir todo bien, yo voy a vender esto, yo voy a sacar adelante esto, y te pones con eso y tú estás con el yo soy y en esa actitud pues ya olvídate, si tú lo practicas desde ahorita puedes ir ya proyectando tu vida por adelantado, exactamente. Yo voy a ir a Puebla en el grupo de Metafísica con la maestra Román. Gracias Padre, que ya se hizo. Es en presente. Y dijiste yo voy, yo estoy en Puebla, tú no tienes que decir yo voy a pagar, tú dices yo pago, ya estoy pagando esta colegiatura, ya estoy pagando este viaje, ya estoy en Puebla, ya estoy en París, ya estoy en Roma, yo soy aquí, en presente, en primera persona y en positivo. Y por allá está otra pregunta. ¿Qué tan bueno es agradecer también, dicen que además es atraer, lo agradecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan bueno es agradecer también cuando no te pasas, cuando te pasas cosas no tan padres? Por eso también aprendes a atraer más cosas de lo mismo de lo malo. Justo tu pregunta es muy buena, porque la gran pregunta es ¿por qué nos ocurren cosas discordantes? Y el gran asunto es que eso ocurre porque teníamos que aprender algo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, eso que ocurrió vino para obtener un aprendizaje. Es el bien oculto de esa situación. Entonces, lo que agradecemos ante una situación difícil es gracias que ya aprendí lo que tenía que aprender de esta situación. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué hace? Sana, sella, que nunca más te vuelva a suceder a esa situación porque ya aprendiste. ¿Quieren salir de un padecimiento rápido? Agradezcan que ya aprendieron la lección de eso que les pasó. Gracias que ya aprendí la lección que me trajo esta apariencia de salud. La suelto y la dejo libre. Gracias por... Le hablas al padecimiento incluso. Gracias porque ya me enseñaste lo que tenía que aprender con esta situación, con esta apariencia. Olvídate. Lo que no... El gran asunto es que la discordia no sabe cómo trabajar con el amor. Entonces se apabulla, se escama. Imagínate, el miedo le tiene miedo al amor. Entonces cuando tú le agradeces a una situación discordante por haberte enseñado algo de tu vida, olvídate, sale corriendo. Deja los zapatillos por ahí porque ni tiempo de llevárselos. ¿Vamos? Había otra mano levantada aquí y luego allá. ¿Es lo mismo cuando declaramos pederano culto? Yo creo que sí, pero valga el asunto. Yo les enseño ya decretos específicos, ¿verdad? Entonces es puntual para una situación de salud. Tú decretas gracias que ya me enseñaste lo que me tenías que enseñar. ¿Cómo es? Gracias que ya me enseñaste lo que me tenías que enseñar. Y yo soy aprendiendo, ¿verdad? Yo soy aprendiendo. Exactamente. Entonces, y también porque el bien oculto, cuando digo el bien oculto, lo declaro y lo quiero ver, a veces es aprendizaje pero como tú estás pensando en otra cosa, pues ya se te pierde ahí entre tanta cosa puede ser, ¿no? Entonces cuando tú dices ya aprendí, te viene el estado de conciencia de eso. Y por acá está. Pues ya me contestaste la pregunta. Ay, de veras. ¿Se ponen de acuerdo ustedes? Sí. Oye, Román, pero a mí, por ejemplo, lo que me saca así del momento, así, me viene a la mente el decreto del amado León. Vámonos, dímelo, ¿cuál es? El que dice yo estoy perdonando amorosamente, el perdón amoroso e incondicional. Gracias, padre. Porque de veras, antes yo perdonaba según perdonaba, pero ahora aquí ya es perdón amoroso e incondicional se me resuelven las situaciones. Listo. Sí, bendito Dios, casi en el momento. Exacto. Como la canción de Luis Miguel, ¿verdad? La incondicional. Sí. Es todo, gracias. Estamos acá en esta oportunidad entonces de hablar de la conciencia celestial. De acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿qué es la conciencia celestial entonces? El darte cuenta del error. No, mija, al revés. Entonces, el darte cuenta del bien. El... lo celestial, acuérdense, es la supra conciencia. La conciencia superior, también llamada conciencia o conciencia divina. Entonces, ¿conciencia? Conciencia superior o conciencia divina. Entonces, cuando se dice una persona que vive en el cielo, es porque vive en su conciencia celestial. Una persona que vive con Dios, es porque vive en su conciencia divina. ¿Qué es? Tu conciencia divina eres tú, está pegada contigo. Solamente que como la gente usualmente solamente cree en la conciencia del cuerpo físico, no puede llegar a las conciencias metafísicas y en la conciencia metafísica está tu conciencia celestial o divina. Entonces, es como si tú hicieras un registro y por encima de ti, dice el Maestro Saint Germain, de 3 a 10 metros, dependiendo qué tanto contacto tengas con tu presencia yo soy, tú tienes a esa conciencia divina cerquita de ti. Entonces, no tienes elevación. Es la conciencia superior que para llegar a ella hay que elevarse. ¿Y cómo te elevas? Con la llave de oro, con la adoración. La adoración y la herramienta o cómo se practica la adoración en metafísica con la llave de oro. Entonces, ya no estás pensando en resolver, sino sólo en recibir. Piensas en resuelto, no en resolver. No dices, yo voy a ir, yo ya fui y vine, gracias Padre. Yo ya estoy allí, yo ya estoy en ese viaje. Se busca primero el reino de Dios y se divina. Exacto, porque donde está tu mente, allí estás tú. En lo que piensas en eso te conviertes. Y en el reino celestial todo se resuelve en automático. No hay luchas, no hay trabas, no hay obstáculos, nadie se puede meter. No hay tiempo, actúa siempre en el presente. Entonces, cuando te conectas con esa conciencia y tú dices, yo solamente reconozco la verdad y la verdad del ser es prosperidad. Mi yo soy es prosperidad. Y tú te quedas tranquilo. Te vas a comer un helado, no le das más vueltas al asunto, no dejas que tu mente regrese y more en las apariencias, en el mundo de la problemática, sino que la dejas allí. Tú la dejas allí y mientras tanto tú te quedas tranquilo, pues. Lo que pasa es que estás tú dejando que esa conciencia celestial acomode todo. Como tú te fuiste a vivir a la conciencia celestial, le dejaste que la conciencia celestial venga a tu mundo y resuelva todo. Que tu conciencia celestial, mientras tú estás aquí pensando en Dios y estas cosas, tu familia, tu mundo, lo que tú tengas que hacer, donde está tu casa o tu trabajo, tu negocio, está Dios allí atendiendo a esos clientes o a esas personas o a esos familiares. porque tú estás elevando tu conciencia. Entonces, se trata de expresar a Dios, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, no con arranques y fervor religioso, sino con ritmo constante y feliz. Acuérdense, metafísica, no tienes que pasarte horas allí, alabaré, alabaré. Entras y sales. Dios, 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 Dios es salud, Dios es salud, Dios soy salud, Dios soy salud. Gracias, padre. Un minuto, te vas a tu trabajo. Hora del almuerzo, con tu torta ahogada allí, lista, Dios, 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 yo soy salud, yo soy salud, Dios es salud. Gracias, padre. Vámonos, te tragas tu torta. En la noche, antes de dormir, gracias, padre, Dios es salud, Dios, 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 Dios es salud, yo soy salud. Es preferible un minuto cinco veces al día que media hora hincado por la mañana. ¿Me entienden? Y con gozo, es muy importante que sea con gozo. Si te aburres decretando, deja de decretar. Porque quiere decir que no lo hiciste dinámico. El decreto nunca debe traer sueño, que tu mente se vaya a otro lado, o que tengas dudas. No. Entras, 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 sales, 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 pum, pisa y corre. Con ritmo. Entonces, podemos decretar esta afirmación que está en el número dos. Podemos decir, afirmo el dominio de la llama de la adoración sobre este templo, hasta que cada eléctrico de mi cuerpo físico, mental, emocional y etérico, resuelve encantos de adoración. Exactamente. La adoración está en tu vida diaria, en cómo tú actúas. Si tú estás positivo, feliz, tú estás adorando, aunque no estés haciendo nada en específico de fervor ni nada por el estilo. La adoración sostenido es la conciencia del reino de los cielos. En la conciencia de los cielos no se conoce nada menor que la alabanza, la acción de gracias y la gratitud a la vida. O sea que si nosotros queremos vivir en la conciencia celestial solamente, alabanza, acción de gracias y gratitud. Alabanza y gratitud en síntesis. Tú te la puedes vivir alabando y agradeciendo. Y ya olvídate. Connie Méndez pasó 10 años de su vida haciendo la lectura de un folletito que se llama La Llave de Oro, del profesor Emmett Fox. Lo leía, lo leía, lo leía, una vez al día, una vez al día. ¿Para qué? Para sintonizarse a este plano divino. En 10 años dice que resolvió todos los asuntos de su vida. Todos, todos, todos. Y a partir de eso fue que se pudo dedicar 100% a dar la enseñanza metafísica. Fue a partir de allí que se dedicó, ¿verdad? Completamente y escribió esos maravillosos textos que ahora todos conocemos. En el reino celestial no se sabe nada de la condenación, del desánimo ni de la depresión. No andas viendo a ver qué hizo el otro. No andas viendo y juzgando ahí al político, al este, al que hizo, al que robó, al que... Nada. Tú no le condenas a nadie de esos. No le envidias a nadie nada. No piensas ni siquiera en eso. Les bendice su bien. Si tienen dinero, Dios les bendice su bien. Si no, Dios les bendice su prosperidad para que tengan. Pero no estás en dilemas mentales. No estás luchando mentalmente. Ay, ¿cómo puede ser que ese tenga esto? Nada. Tu mente se libera de todas esas cosas. No se sabe nada del desánimo ni de la depresión. Todo lo negativo no le prestas atención. Le dices, te quito poder, te conjuro a desaparecer. Dios es amor, Dios es adoración, Dios es ascensión, Dios es felicidad. Y te pones, Dios, yo soy feliz, yo soy positivo, yo soy entusiasta. Y te pones en eso. Se halla en un ritmo constante de gratitud y adoración siempre creciente por todos los dones y poderes que provienen de la primera causa universal. O sea, todo lo bueno que te ocurre, gracias padre. Gracias padre, gracias padre por el bien. ¿Te sirvieron una Coca-Cola bien fría? Gracias padre. ¿Una Coca-Cola al tiempo? Gracias padre, porque tengo Coca-Cola. ¿Un agua de horchata? Gracias padre. En fin, todo te la pasas así. Y entonces la pruebas, ¿verdad? Pruebas tu agua de horchata y dices, esta agua de horchata como que dejaron muy rico el arrocito allí, que sabe arroz. Y así, entras como en un éxtasis. Si tú puedes lograr ese estado, ese es un estado de gracia escuchante. Que veas todo lo lindo y magnifiques todo lo lindo de la vida. O sea, eso, olvídate, te va a traer en otro nivel. Eso es la razón por la que muchas personas están acelerando sus manifestaciones de un modo increíble. Porque viven en ese estado de gracia. La adoración es una terapia, doitora. La llama de la adoración es práctica. Es un tratamiento efectivo para las emociones y la mente. Si tú te pones a hacer llave de oro, consistentemente, diario, eso te va a alivianar tus pensamientos, tus sentimientos, tu cuerpo físico, tu salud se va a mejorar, tu tranquilidad vas a estar más leve. Y justamente viene esta adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, voy a hacer como le hacía yo cuando leía el libro de Connie Méndez. Cada que leía algo, yo me ponía para ver si ya lo estaba logrando, ¿vale? Entonces, número uno, es una relajación absoluta. Entonces, relajado, relajado. Relájense ahí donde están. ¿Ya están relajados? Pueden respirar, pueden sacar el aire así como suspirando. Como relajando el cuerpo. Número dos, disfrutando de la bondad de Dios. Entonces, disfruten el airecito, disfruten el calorcito, disfruten la respiración. Disfruten donde quiera que están, el latido de su corazón. ¿Ya lo tienen? Y ahora, amándolo por sí mismo, amando a Dios simplemente porque sí. Piensa en esa conciencia divina que es Dios dentro de ti. Y piensa en todo lo lindo, lo superior de tu vida. Y eso es Dios expresándose en ti. Y ama el bien de tu vida. Ama el bien de tu conciencia. Todo el amor más puro que has logrado e incondicional. Ama toda la prosperidad y el bien de tu vida. Ama toda la salud que se expresa en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones. Simplemente porque sí. Envíale tu amor como un rayo rosa. De agradecimiento. Y entrégale todo lo mejor de tu vida a esa conciencia divina. Todo lo mejor que te ha sucedido es tu conciencia divina. Es Dios expresándose dentro de ti. Y si tú le devuelves y le reconoces como ese principio de tu vida. Estás amando a esa presencia de vida por sí mismo. Y escoge algo específico que desees amar. Amar la prosperidad, amar la salud, amar el amor. Ama el don. Y ese don, en ese amor que tú tienes, se va a expresar en ti. Se va a sellar en tu vida. Gracias Padre, que así es. No hay tensiones, ni tampoco es egoísta ni interesada. Simplemente se dedican a encontrarle lo puro y santo, lo lindo de la vida. Hoy aprendí algo, tomé un curso de negocios y cosas del estilo. Y entonces aprendí algo al respecto del contacto que uno tiene con las personas. La comunicación, decía mi profesor, que es vinculación. Y entonces, pensando metafísicamente, es que cuando una persona te parece muy discordante, es porque tú la sientes ajena a ti. O sea, lo que hace esa persona, tú dices, no, eso no, eso lo rechazamos o lo separamos de nosotros. Y entonces, metafísica nos enseña que esas personas que nosotros rechazamos, en realidad son el potencial o son una expresión de nosotros en potencia, de bien, de amor, de fe, de todo lo positivo que esas personas tienen para sacarle, que no han expresado, pues. Entonces, en el modo en que nosotros comprendamos por qué esas personas actúan así, es que nosotros podemos, digámoslo así, alivianarles o que esas personas se positiven o que esas personas se transformen, pero en la comprensión. Y en el tratar de entender a esas personas es que todo eso ocurre. Y entonces, ese actuar es solamente querer a esa persona o querer, digámoslo así, la llave de eso es querer comprender a esa persona, no querer cambiarla, no aceptarla con su discordia. Cuando hay una persona discordante es querer comprender a esa persona, se vuelve, digámoslo así, el punto noble, bueno, altruista de esa condición, y eso va a hacer que, si tú tienes que lidiar con esa persona, eso se afloje. Porque tú no estás pensando en un interés personal, no quieres que cambie, no quieres beneficiarte de esa persona, tú quieres comprender su conciencia, tú quieres comprender por qué está así esa persona. Es la compasión. Es la compasión, pero la compasión es un término de pronto también muy etéreo. La pregunta es, ¿cómo tenemos compasión de alguien? ¿Quién me dice algo práctico? Dejándolo ser como él actúa. No, proyectándole para... Pues proyectándole eso que aparentemente no tiene. Es más sencillito. Tratándolo con amabilidad. ¿Cómo tratas con amabilidad a alguien? Aceptándolo. Comprendiendo. ¿Y cómo comprendes a alguien? ¿Cómo aceptas a alguien? Necesitas comprenderlo para poderlo aceptar, ¿verdad? Comunicándote. ¿Y qué le dirías a esa persona? ¿Alguien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? A esa persona agarras y le preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes calor? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Y si tienes un monchi, ¿verdad? Para darle, no vayas a preguntar, ¿quieres comer algo? Y te quedas así nada más viendo. O sea... ¿Quieres algo mejor? Exacto, ¿verdad? El gran tema es interesándonos. Y eso ocurre que nos importa, es como preguntamos, ¿verdad? Las cuestiones. ¿Pero interesarnos con sinceridad con el Estado? Mira, yo creo que aunque no sea sincero, porque ¿cómo puedes decir que puedes ser sincero? Eso es como subjetivo. Pero haciendo esa pregunta, efectivamente estás interesándote. ¿Me entienden? ¿Pero sigue respondiendo con agresividad? Nada. Sin generalizar. O sea, tu gran asunto es que tú estás viendo el lado noble para conectarte con esa persona. No te interesa nada de esa persona. Ese es el gran asunto. Las personas... Nosotros, la mayoría de las veces hablamos o preguntamos o decimos porque tenemos interés en algo de ellas. Pero cuando tú descartas todo eso, digamos, ese interés personal de que esa persona te beneficie, o te quiera, o te ame, o te dé algo, o te compre, y tú solamente le dices, ¿cómo estás? Así nomás. O te agradezca. Eso queda liberado de todo karma, digámoslo así. Pero ahí no... No... No llega a una segunda actitud por añadidura. Por la pregunta, ¿cómo estás? Si me contesta, ay, pues estoy mal porque me duele. Y sí, yo sé que metafísicamente no es cierto. Pero él se siente así, o esta persona se siente así. Exacto. Entonces yo como tengo compasión con él, ya vas a empezar otra vez, por eso estás como estás, porque te estás queriendo. ¿De dónde quedó mi compasión de cómo estás? Sí. Entonces, una vez que... Vamos allá, ¿no? Clave, ¿verdad? Una vez que preguntas algo... ¿Vos vas a hacer mi guitarra? ¿Qué hay que hacer? Cuando preguntas algo... Escuchar. Escuchar. ¿Verdad? Te quedas a escuchar todo lo... Ya preguntaste, quédate a escuchar todo lo que diga. Allí sí, tú metafísicamente sabes que no te puedes conectar con nada, con eso. Entonces todo, llama a Violeta, leí del perdón, rayo verde, rayo blanco. Y cada cosa que te vaya sacando... Es la compasión en actividad. ¿Me entienden? Te chutas todo. O sea, ¿quieres ser como un ser de amor y compasión? Escucha todo lo que tenga esa persona que decir y transmútaselo. ¿Verdad? Mentalmente, ¿verdad? Comienzas mentalmente. Sí. Mentalmente, sí. O sea, tú no vas a sacar el matamoscas tú con... Muy bien. La adoración es una terapia para retornar del exilio. Tú te estás... Todo esto que hemos hecho te conecta con tu conciencia celestial y si tú... Tú te estás quedando allí. O sea, tú ya no estás aquí en el plano físico con la apariencia o lo que te perturba. Tú estás en ese plano celestial. Yo me acuerdo, ¿verdad? Desde mis primeras charlas de metafísica que yo iba a los 19 años, 20 por ahí yo me regresaba a mi casa así bien ensoñado y yo quería que me durara ese trayecto así horas para seguir así pero como tu actividad es muy alta llegaba así a mi casa. Y este... Porque te quedas en ese plano que es por supuesto es en una completa devoción a la bondad de la vida relajadamente. Te quedas en paz, en calma. Quiere decir que el tratamiento sí funcionó. Quiere decir que la terapia sí funcionó, ¿verdad? Entonces, el desafío es practicar la llama de la adoración ante cualquier depresión, sufrimiento o encadenamiento. Ahorita lo estamos haciendo controladamente aquí en una charla. Pero en algún momento cuando en verdad ocupemos esta terapia hay que... por eso estamos entrenando para acordarnos cómo lo hicimos. Entonces, hay que derramar nuestra vida y nuestros corazones. Entonces, vamos a hacerle al sol. Vamos a enviarle desde nuestro corazón. Vamos a relajarnos nuevamente. A disfrutar. A pensar en la bondad de la vida que nos hace estar aquí. Y ahora pensemos en el sol y pensemos ahora en el núcleo corazón del sol. Y vamos a enviarle un rayo de agradecimiento por todos los días que ha iluminado nuestro camino. Que es nuestro Padre que está en los cielos flotando, iluminándonos a nosotros y a todos nuestros hermanos. Que nos permite tener una vida y estar acá manifestándonos. todos los lindos momentos que tengas con la luz del sol en tu vida puedes envolvérselos y entregárselos a esa conciencia divina. Gracias Padre que así es. A tu presencia yo soy dice al corazón de tu presencia yo soy. O sea, al Señor dice tu Dios que es tu conciencia celestial por eso es tu Señor y por eso es tu Dios. No es el de Fanny no es el de Margarita es tuyo propio es tu conciencia divina. ¿Vamos? Entonces piensa en tu presencia divina por encima de ti como brilla como un sol potentísimo brillante resplandeciente y ahora concéntrate en su corazón y vas a entregarle nuevamente todos los momentos bellos, divinos todo lo superior de tu vida se lo vas a entregar a esa presencia se lo vas a regalar se lo vas a dedicar. Gracias Padre porque así es. Al corazón de la creación ¿verdad? de toda la vida ese es el corazón del universo podemos pensar en ese corazón y vamos a enviarle un rayo con nuestro amor nuestra gratitud por permitir este sistema y este universo gracias Padre. Ahora escoge uno de los seres que más te guste algún maestro del amor si quieres ahí está Chamuel el Victory el maestro Victory el Elohimorion y el santo Aeolus o al maestro San Germain al maestro o al maestro Jesús al que tú quieras puedes pensar en él piensa en su corazón y envíale un rayo y envíale un rayo de agradecimiento por todas las enseñanzas por todo el bien todos los milagros que ha expresado en tu vida y por todo el bien que ha de venir también gracias Padre porque así es entonces ¿cómo se sienten? dice el maestro si no se sienten con la libertad entonces el sol y los planetas dejarán de moverse si no se les aligeró su carga el universo dejaría de moverse entonces aquí está la ley justamente de multiplicación aquello a lo que le das tu vida tu atención crece se multiplica madura y se desarrolla entonces un jardín un cultivo si tú le pones atención y lo bendices a diario le avientas tus rayos a tu negocio a tu trabajo a lo que tú a tu hogar entonces eso va a empezar a crecer a multiplicarse ¿por qué? porque tú estás ya conectado con esa actividad ¿verdad? el derramamiento de gratitud amor y vida multiplica las cosas y hace que estas crezcan todo lo que crees quieres que se multiplica multiplique agradecelo el dinero que por eso hacemos al final la práctica de la donación bendecimos el dinero agradecemos y expandimos esa vibración justamente en gratitud por una amistad que tengas un amigo en tu vida gracias padre ¿verdad? agradecelo porque eso va a hacer que sigas teniendo amigos seres queridos a tu alrededor derramar adoración al corazón de la presencia hace que esa presencia dentro del corazón de cada uno de ustedes crezca hace que el ser dorado se expande y madure dentro de sus corazones y bueno es lo que hicimos el día de hoy ¿dudas de lo que hemos visto? ¿todo clarito? pues vamos a cerrar esta actividad si les parece bien con la práctica de la donación esta donación es lo que hace posible ¡suscríbete al canal!